Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más, mi nombre es Irma, por si tú no me conoces, si eres nueva o nuevo, te invito a que te suscribes y des a la campanita para que no te pierdas un video nuevo Y pues bueno chicas, hoy les vengo a presentar un maquillaje con productos nuevos y algunos no nuevos, porque pues ya saben que aquí no hemos comprado mucho maquillaje Así que pues bueno, lo que les voy a hacer maquillaje va a ser con el quinteto de Bisú, el muy famosísimo, el que es primero y todo Y también vamos a estar utilizando las bases de la marca Dapop, que es la base y el polvo Y vamos a estar poniendo la máscara de pestañas de Empoderada y todos sus productos, así que pues bueno chicas, sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar Bueno chicas, como ustedes saben no tenemos primer pues nuevo, no he comprado ninguno, así que pues voy a estar utilizando este de Clean Color Que pues ya saben que si no vieron toda la información o todo, pues les voy a poner los productos en la cajita de información para que así se vean cual producto usé durante el video Para que así no haya ningún problema, si me faltó o no, me faltó ninguno en anunciarlo Si escuchan ruidito, es que están los, estas baby por aquí, ya lo saben Y pues bueno, voy a poner este producto aquí en los ojos y todo Tengo una poco, tengo productos para las cejas, así que pues voy a estar utilizando pues las sombras de Bisú Esta sombra que es la Note 12 y que es la de Trufa Negra Aquí les voy a poner la cámara rápida para que este, porque me tardo muchísimo haciéndome mis cejas Saben que mis cejas, pues en la parte de atrás es un poquito y adelante se ve mucho Así que pues si me ven muy marcadas, pues es que ya saben que mis cejas son así Después ya me hice mis cejas, más o menos así va Y pues voy a estar utilizando este corrector de Sanille que es en el tono 1 Que es entre amarillo, es más bien un amarillito Y pues lo vamos a estar utilizando para que sea como el primer de nuestras sombras que vamos a utilizar Y pues bueno, voy a estar difuminando con una esponjita Chicas, yo aquí me hice mis ojos, ya tengo el corrector Déjenme decirles que el corrector de Sanille pues es algo cremosito Y pues es potente, así que pues bueno chicas Vamos a estar utilizando este que es el Quinteto de Bisú Que pues es el número 1 que se llama Buena Vibra Son colores que ustedes ya anteriormente, como los cuartetos que salió Que eran los primeros, pues ya cambiaron Solamente agregaron la sombra moradita Que este es también aquí Si se ve el charolazo, perdón, es el aro de la luz Porque si ya estoy grabando bastante noche Y pues bueno, venía con una esponjita que la verdad ya se cayó aquí Que pues esto, pues yo siento que no vendría la pena traerlo Pero para las personas que no saben utilizar brochas y todo eso Y que saben trabajar muy bien estas Pues les puede funcionar y pues también pues te puede ayudar bastante Porque hay veces que podemos utilizarlas de mil maneras A mucha gente no les gusta Pero a mí pues puede servirme para, no sé Para ponerme como sombras con shimmer y así Pues si las puedo utilizar Pero pues bueno, ahorita ya se cayó al suelo Y pues bueno chicas, estos son los colores Vamos a hacerle unos swatches para que ustedes vean Ya hubo mucha reseña de estas De estas, este, de estas sombras Pero pues yo no me quería quedar con la mía, verdad Así que pues bueno chicas, vean este Estas sombras Obviamente que pues aquí no se va a ver como las sombras potentes Vean, este ven bien A pesar de todo, vean, tengo marcado todavía la Este, pues las En los dedos A empezar con este maquillaje Ustedes saben que yo, a mí me encanta hacer maquillajes muy coloridos Muy, con muchos tonos Y pues bueno chicas, aquí vamos a empezar Y voy a estar utilizando La sombra color amarillita Que pues en la cajita de la cajita Pues nada más tiene S1, S2, S3, S4 y S5 Por aquí, pues vienen los ingredientes El modo de uso Los cosméticos, de donde viene Hecho en México 24 Y todo, pero no viene Si son libre de Libre de animal Que no trabajan con animales No viene Pero pues bueno, atrás viene como que Remarcado el nombre Bueno chicas, vamos a poner la sombra amarilla Que es en la parte de aquí Como va a ser como nuestra sombra De transición, perdón Es que aquí tengo al bebé aquí abajo Y las ando viendo Pero bueno, ya saben Típico de mi hijo Típico de mi hijo Y pues bueno, aquí los voy a estar poniendo En esta parte Yo no sellé El corrector de sanille Así que pues así lo voy a dejar Pero Te conviene más Pues Déjenme sacarlas un poquito Más para acá conmigo Pues conviene más sellarla Porque cuesta un poquito Como es cremosa Cuesta un poquito De trabajarla con Con la ¿Cómo se llama? Con la sombra Bueno Aquí ya puse el color amarillo Lo puse en esta forma No puse ningún Ningún Estaba así Simplemente lo voy a dejar así Y lo voy a estar trabajando De esta Pequeña manera Voy a estar utilizando Esta sombra Naranjita Que está aquí Con una brocha De Plana Pero que esté un poquito Suelta Y la voy a estar poniendo En el párpado La voy a estar poniendo A toquecitos Y la voy a combinar Junto con La Amarilla La voy a estar Refuminando Junto con La amarilla Para hacerle Un Diferente grado Perdón chicas Es que Aquí anda El Compañarito Vean El El grado Como les dije Les voy a estar poniendo A toquecitos Y La voy a estar Refuminando Para que se Suba un poquito Voy a estar Regresando Las veces Necesarias Para Difuminar Esta parte De aquí ¿Y las ven Que se están moviendo? Es el bebé Disculpen Chicas Vean De esta manera Se ve Esto Y ya se ve Diferente El grado De amarillo Con el naranja Que combina Super Vente Precioso Y vean El maquillaje Se ve Divino Así De esta manera Pues bueno Chicas Voy a estar Utilizando Este Delineador Negro Que Ya Tiene Que lo Compre Se llama Romantic Ray Y Pues Es Es Waterproof Y es En tono Negro Pues bueno Chicas Aquí ya Vean Como Vieron Ya me hice Un delineado En color Negro Me lo hice Un poquito Largo Porque Vamos a estar Utilizando Pestañas Postizas No Utilice Otro Color Porque Siento Que En mi Mente Tengo Un maquillaje Pues así En tonos Naranjas Y Para que Se vea Super Bien Pero Pues vean Como se ve El Maquillaje Y con El delineado Ahorita Regreso Me voy a hacer El siguiente Ojo Y Pues Ustedes Ya Lo van A estar Super Viendo Y A mi Hice Aquí Los Ojos Ya vean Como se Ve Super Super Bonito Creo Que Estas Sombras Así Que De un Modo Nada Más Dos Pues Si No Voy a estar Como Que Utilizando Toda La Cinco Porque La La Verdad Es Que Como Que No Mi Maquillaje Así Como Que En Mentalidad No Tengo Pero Pues Bueno Vamos A estar Utilizando Esta Base Que Es De la Marca Dapop Que Es Una Marca Nueva Que Está En El Centro Y Pues Bueno Chicas Aquí Lo Es Es Libre De Animar Y Todo Y Pues Bueno Chicas Aquí Tiene Que Es En El Tono 6 Y El Código De Barras El Lote Y Todo Eso Es Una Pues Una Cajita Pues Normal Sencillita Muy Bonita Y Pues El Producto Viene Así Viene Con Este Que Es Un Protector Y Pues Bueno Aquí Está Este Es Una Base Que Es De Empaque Le De Vitrio Y Pues Venía Así De Esta Manera Vean Igual Modo Que En La En La En La Cajita De Igual Que Acá Atrás Viene Con Los Ingredientes Viene Modo De Uso Viene Con Las Precauciones Y Todo Que Es Este Una Dice Que Es Una De Pues Líquida Foundation Que Pues Es Larga Duración Y Pues Que Completamente Viene Que Cubre Bastante Así Que Pues Vamos A Probarla Vamos A Probar Esta Base Y Pues Bueno Así Viene Saco Bastante Para Que Ustedes Vean Y Vean Es Un Poquito Líquida Poquito No No Mucho Pero Pues Vamos En Una Parte De La Vamos Estar Trabajando Con Una Brocha Vamos A Probarla Con La Brocha Yo Nunca Me Maquillo Ustedes Saben Con Brocha Pero Pues Esta Vez Vamos A Probarla Y Ya Después Vamos A Estar Probando Con Pues Con Una Esponja Vamos A ver Que Que Yo Ahí Esta La Compré En La Tienda De Nina Cosmetics Que Pues Que Yo La Vi Y Vimos Que Tenía Testes Y Supuestamente Esta Era La Más Oscura Y Bueno No La Más Oscura Sino Que Es La Que Podría Llegar A Mi Tono De Piel Y Creo Que Si Le Atiné Un Poquito Lo Voy A Poner A La Metad Del Rostro Dice Que Tienen Una Buena Cobertura Los Influencias Que Promocionan Esto Y Pues Pueden Ver Que Bueno De Que Le Que Que Se De Bien Ustedes Saben Que Por Bueno Por Aquí Tengo Ahorita No Tengo Manchas Porque Pues Me Me Tocó Probar El Producto De Nivea Y Pues En Cuatro Semanas Si Bajaron Las Manchas De Mi De Mi Rostro Pero Pues Déjenme Decirles Que Con La Brocha Tuvo Una Buena Cobertura Bastante Bien Así Que Pues Bueno Voy a Ponerla Con Con Esponja De Este Lado Pero Ya Nada Más Voy a Esparcirla Con Pues Con La Brocha Para Que Veamos Cómo Trabaja Esta Este Esponja Esta Va a ser Con La Esponja Tiene La Misma Cobertura Ahora Dije Utilizar Un Poquito Porque Siento Que Con La Con La Brocha Se Fue Un Poco La Esponja Así Que Vamos A Trabajarla Un Poquito Más Cada Bien ¿ です Es 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 Mujer Esa mujer se parece mucho a Junsu Pero él tampoco, pero también Hasta habla como ella No puedo creer que Estás soñando con tu encuentro Con tu exnovia Creo que eso es todo Deberías ir a casa ¿Qué está pasando? ¿No es un sueño? ¿Es real? ¿Qué es de Junsu aquí? Ok chicas Déjenme contarles que Que ahorita que estoy checando aquí Pues la base Tanto con brocha como con esponja Tienen la misma cobertura Pero siento que en la base De con brocha Para mi gusto Que a mi no me gusta trabajarlo mucho Con la brocha porque no sé Yo me gusta que tiene como rayitas Siento que está más cubierta Como que si aquí hubiera dado las dos capas Como acá Pues que ven que tomé un poquito más de base Para trabajar con la esponja Y pues aparte no se llevó mucho a mi esponja Pues base Pero aún así Siento que de este lado Se ve un poquito más Más grasosita Más como que más lumes No es No es mate No dice que sea mate La base Pero si se ve un poquito brillosita Hasta que se ve como que en la cámara Se ve como que brillosito La piel Como no se ve más brillosito Siento que se siente más brillosito De este lado Que de este lado Pero Pues muy bien Yo voy a estar bajándole un poco Aquí Nada más como que dándole toquecitos Porque Siento yo que Para mi Para mi gusto No me gusta trabajar mucho con Pues con las esponjas Bueno con las brochas La base de maquillaje Pero Se ve bien Me gusta Se quedó un poquito Siento yo No sé como ustedes lo vean En cámara Pero Yo lo siento Que quedó un poquito Un poquito Más clara Que mi cuello Pero Pero si me gusta Y pues bueno chicas Lo siguiente que vamos a estar utilizando Es el polvo compacto De la marca Igual de que es Dapop Y pues Dice que es un polvo compacto Así viene la cajita Y pues Igual es en el tono 6 Y pues viene todos los ingredientes Todo lo que es Fecha de vencimiento Que es el Octubre 24 Y la base Y la base Tiene fecha de vencimiento Del Agosto 23 Algo Muy distinto Igual Pero aquí En el Este no viene La caducida Y pues Viene así Los ingredientes El modo de uso Precauciones Y todo eso Que vienen Atrás de la cajita Y pues bueno Así viene el producto Vamos a sacarlo Del Parte Y pues bueno chicas Así viene el producto De esta manera Siento que El polvo Está un poquito Más Más oscurita Que la base Y De la otra Parte Viene con Un espejito Y viene con Su esponja A mi no me gusta Trabajarlas con la esponja Ya cuando sea Como que Maquillaje normal Así con nada más El prebase Y el polvo Pues si me lo pongo Pero vamos a probarlo Pues con la esponja En una parte Y en una parte Con la brocha Para que veamos Como Pues como se ve Esta base Ustedes saben que Yo no trabajo Con Con estas esponjas Al menos que nada más La utilice Para Pues Para nada más Así No como que Tranquilo No como que Como de este lado La usamos con la esponja Pues de este lado Voy a poner con la esponja Para ver como Funciona Voy a poner A toquecitos Y esta base Este polvo Si se ve como Como Mate Y se ve Súper Súper bien Perdón si se ve Diferente Pero Es el 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 Espejo Bueno me gusta Que luego Luego convirtió Esta parte En mate Con la esponjita Que tiene Aquí Vean como Se ve Súper Súper Bien La base Ya como Que Si como Se ve un poquito Más clara Obviamente Yo creo que Siento yo Más bien Que es el aro Ahorita ya es Bien Ya es noche Pero Necesitaba Hacer este Porque Pues para que No se queden Otras semanas Sin video Bueno chicas Vamos a utilizarlo Con Pues con La brocha Vamos a ver Que tal Que tal Este Funciona Con la brocha Si siento Que sea Lo mismo O También Tenemos que Trabajarlo Un poco Con Con La Con Este Como se Llama Con la Esponja Que conviene Más Que con La brocha O con La esponja ¿Qué será? ¿Qué piensas? Ahora es más Inaduro Te roció agua Y también te tiró sal ¿Cómo lo supiste? Lo practicó delante de un jo Más de 50 veces ¿Qué? Está más loco De lo que creías Oye No pensé Que volverías a ver Al final Su práctica Funcionó No puede ser Ay No sé Por qué pensé Que podía hablar Con él Debo estar Bueno Bueno chicas Aquí les voy a dar Mi punto de vista Algo súper 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 Sincero No sé Si hace Un buen Clutch Con El primer Que tengo Yo No sé Puede ser Que Pues Mi Mi Hidratación Está Pues bien O sea No No cambia Pero Tengo aquí El pero No sé Si el polvo Con la base Hace buen Clutch O el primer No sé Si es mi primer Con la base O qué Pero yo voy a estar Checando con otras Y la voy a seguir Probando Ustedes no No piensen Mal Pero Bueno Déjenme Ver Cómo les puedo Hacer esta Parte Y pues bueno Chicas Aquí está Mi base De maquillaje Dejen bajarles Un poquito La luz De aquí De la cámara Para que no se vea Tan Tan Que estoy Tan blanca Porque no estoy Tan blanca Pero pues bueno Chicas En la parte De aquí Que es En mis ojos Bueno En esta parte Se corrió Un poquito La base Con el polvo En la letra De la nariz Se acumuló Un poquito La base Pero De ahí fuera Tiene un poquito Se corrió Con el polvo Siento que Con el polvo Con la esponjita Que trae Pues si Hizo bien Pero No sé Yo creo que voy a estar Trabajando Esta base Con Diferente primer Para ver Cómo trabaja Y con diferente polvo Porque siento yo Que Pues no está Agarrando Haciendo un buen Haciendo Haciendo un buen match A lo mejor es con Mi prebase Porque como sabemos La de clean color Pero Pues ya Más adelante Les estaré diciendo Ahorita Como que Están mis dudas Porque pues a fin de cuenta Estamos probando Pero Ya más adelante Pues ya les estaré diciendo Si son mis productos Favoritos O no es mi producto Favorito Pero De ahí en fuera Pues no No cabe Mencionar Que Pues Que no Que la base Pues sea mala Sino que Como se los digo A lo mejor Es mi prebase Y todo eso Porque pues Pues yo tengo Una super rutina De Skincare Para que mi piel Se vea super super bien Entonces pues Eso ya Es probando Chicas No les voy a decir Ay es que la base Está fea Porque pues Son mis primeras impresiones Y las primeras impresiones Nunca Son buenas Porque Puede ser que la base No trabajo bien Con el primer O que La base Y el polvo No hacen un buen match O a lo mejor Pues viendo Con otros productos ¿Verdad? Así que pues bueno Voy a seguir Con mis ojos Para que Terminemos ya Los ojos Y me pongan Unas pestañas postizas Y lo que voy a estar Utilizando Con Esperen Dejen buscarme Mi brochita Voy a estar Utilizando El color azul Que es Este color azul Azulito Lo voy a estar Utilizando En la parte De abajo De mis pestañas Vean Como se ve El azul Se va a ver Bien bonito Con nuestro Ojito Puse Mi sombra Azul Que pues Para que haga El resalte De este Maquillaje Anteriormente Yo creo que Ya había hecho Este maquillaje Pero pues Diferente Y con Diferentes Paletas Voy a Utilizando Este Lápiz Delineador Blanco En la línea De agua Para que Resalte Un poquito Y me abra Más Mis ojos Y no se vea Tan 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 Chiquitos Mis ojos Porque A veces Se ven Muy chiquitos Bueno Chicas Voy a estar Utilizando Esta Máscara De pestañas Que está Muy famosa En TikTok Y ustedes Pueden ver Y pues Bueno Chicas Yo ya la estuve Probando Varias Así Sola Y todo eso Y si me ha gustado Muchísimo No me baja el rizo Y te conviene Usar Las dos Que es La tapa Esta tapa Rosa Y la tapa Morada Ya se me estaba Diciendo Les iba a decir Otro color Y para que Ustedes vean Que es Original Tiene la Remarcación De la E Y con una Coronadita Porque pues Es empoderada La máscara Voy a estar Utilizándola En la parte De arriba Porque ustedes Saben que no Pues no Utilizo Pues Voy a estar Utilizando Pestañas Postizas Pero Mis pestañas Son algo Locas Y se baja El rizo Así que Pues vamos Voy a dar Una 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 Parte De estas Ya me manche Arriba No se preocupen Ahorita me la voy a quitar Pero Voy a estar Utilizando Una Yo les digo Que la combinen Con las dos Con la morada Porque hace un efecto Super padre Y unas pestañas Muy bonitas Este Este papillo Pues si Va a ser Muy bonitas Las pestañas Y pues bueno Voy a estar Utilizando esta Parte de aquí abajo Ahorita nada más Voy a estar Utilizando esta Ya más adelante Les voy a estar Haciendo una reseña Con este Para que ustedes Vean como se ven Las pestañas Y si no lo hago Aquí Pues ya lo verán En tiktok Y ya en tiktok Pues me las jalo Para acá Pero bueno Voy a estar Trabajándola De esta manera Y pues bueno Voy a ponerme Pestañas postizas Así que Pues ahorita Las veo Porque me tardo Muchísimo En ponerme Pestañas postizas Y para terminar Nuestro rostro Y pues todo Voy a estar Utilizando estas Pestañas Que están aquí Son unas Super económicas 20 pesitos Y las venden En el tianguis Así que pues bueno No les voy a decir De que marca son Porque no tengo De que marca son Pero pues bueno Ustedes ya saben Aquí mis Voy a poner estas Que espero Y se vean Super super bonitas Y pues bueno Chicas Me tuve que cambiar Las pestañas Porque estas pestañas No quieren trabajar Conmigo No se que pasa Las voy a poner En agua micelar Y todo En lo que se secan Mis pestañas postizas Ustedes estoy utilizando Estas Que son de la marca Viapol Que es la de 3D Que son La número 10 Giselle Que son mis favoritas Me están gustando Muchísimo Y pues bueno Chicas Lo que se secan Mis pestañas postizas Voy a estar utilizando Este polvo Que es así De color Que es para Ponernos en la piel Pero me queda Un poquito Más morena Entonces lo estoy usando Como contorno Y este se llama En el tono Almot Lo voy a estar utilizando Como contorno Del rostro Así que pues bueno Vamos a estar Trabajando De esta manera Me gusta Trabajarlo Así como que Subiendo un poquito Y perfilando Mi Rostro Pero solo discutían Y peleaban ¿No viste el original? Mírame pensarás Lo contrario ¿El original? Dime ¿Cuándo lo viste? De hecho También apareces mucho Eras Muy linda Los 19 Claro De todos modos Velo No tengo tiempo Para eso Me voy a grabar Adiós 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 Y pues bueno Chicas Yo he estado Utilizando Este rubor Que es en el tono Toronja Que es de Bisú Es en el número 28 Toronja Y pues lo voy a estar Utilizando Para hacer Colorete En mis mejillas Para que se vean Más Bonitas Y aparezco Heide 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 Bueno Lo voy a estar Haciendo así Y lo voy a estar Difuminando un poquito Como ya me quedaron Un poquito Naranjadas Marcadas Los voy a estar Bajando con La esponja Y listo Aquí pues Mi labial Voy a estar Utilizando Este labial Que es En el tono De Prolux Perdón Y voy a estar Utilizando El Heway 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 M30 De Perdón De Prolux Que es Un labial Color Mod Este es el maquillaje Terminado Vean como se ve Este maquillaje La verdad es Como les dije Que la base Pues Voy a tener Que trabajarlo Un poquito Porque no Me cabe De gustar No se A lo mejor Es con mi primer Yo lo se Que a lo mejor Yo siento que es mi primer Pero pues bueno Vamos a trabajar Pero vean Este maquillaje Como se ve Yo se que no trabaje Con todas las sombras Como me hubiera gustado Pero Siento que este maquillaje Queda super bien Para esta primavera Algo Super Super bonito Pero vean Y pues bueno Chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Si fue así Regálame una manita arriba No te olvides de suscribirte Y darle a la campanita Para que no tuvieras un video nuevo Ustedes saben que este maquillaje Pues se ve super chulo Si ustedes lo recrean Por favor Compártanla en mis redes sociales Ya saben Y por ahí les estaré dando Un corazóncito Super bonito De amor Y pues bueno Chicas No te olvides Que en la cajita de información Te voy a dejar Todos los productos Que estemos utilizando Todos los productos Ustedes saben que a mi No se me olvida Ni uno Y si se me olvida Déjenme en los comentarios Para ponerlo yo Pero siempre Tienen los comentarios Bueno no en los comentarios Bueno no en los comentarios En la cajita de información Los productos que utilicé Y todo Hasta pues les voy a poner Los productos que tengo En mis uñas Que ustedes por aquí Ya vieron Ya están por aquí Y pues bueno chicas No te olvides Que en la cajita de información También te dejo mis redes sociales Por favor Te invito a que me sigas En TikTok Y en Facebook Instagram Que ahí estoy Muy muy activa Así que pues bueno chicas Nos vemos en el siguiente video No te olvides de suscribirte Y darle a la campanita Para que no te pierdas Un video nuevo Cada vez que yo suba Y cada vez que YouTube Se le ocurra Dártelo Así que pues bueno chicas Te mando Besos enormes Nos vemos Hasta la próxima Vale Bye Bye